Feliz de verte. Yo también, feliz de que hayas vuelto también a vernos. Yo también me lo pasé otra vez. Bueno, ha pasado dos años ya, David. Pero exagerado, ¿ves? Dos. Claro, fue la primera temporada. Exagerado. No, no, fue la primera temporada, Bertín, que él estuvo aquí. ¿Es la tercera? Vine para estrenar. Está la tercera ya, ¿no? Claro. Él no sabe ni en qué temporada estamos. Sí, sí. Lo único que sabe es que... Mira, ahora, Bertín, la tercera es tu show. ¿Qué tal? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, ¿qué? Vamos a enseñarte. A mí me gustaría ponerte alguna fotito y que me la vayas comentando. Oye, él está boxeando, ¿no? Sí, es que... Me salió mal, perdí la batalla. Fui a suplir a uno que o no se atrevió o no quiso ir y la verdad es que tuve poco tiempo para prepararme. Era mucho más alto que yo, era de tu estatura. Entonces, él me pegaba desde casa. ¿Cómo? Él no salió de casa y me estaba pegando. Entonces, yo, claro, mis brazucos al lado de él. Yo me tenía que meter por dentro. La verdad que fue una pelea muy dura. Y me fisuró dos costillas. Ya tuve que decir adiós porque, claro, yo no me dedico a esto y ya corría peligro. Si me las rompen, se me puede clavar en un pulmón o algo y ya no conseguía respirar bien y tuve que parar y me retiré en el tercer asalto. ¿En el tercer? Pero puede haber revancha. Cuidado, ¿eh? No, pero te fisuró dos costillas. Joder. Qué valor, ¿eh? No, pero perdí. No, pero perdí. No, porque la cosa era serio. Estuve cuatro meses para recuperarme. Cada vez que cantaba, cada vez que cogía para dar el do de pecho y todo eso, era como si me metieran un puñal hirviendo ahí o una aguja. Ha sido de lo más doloroso que he vivido, ¿eh? Claro, porque además eso no te lo puedes... Las costillas es una cosa horrorosa. No se puede vendar ni escayolada. Claro, no puedes vendártela ni nada. O sea, tienes que aguantar el tirón. Ahí está. Y a dormir de lado. Sí, sí. Y a dormir de lado. Efectivamente. Pero, oye, hay que ponerse ahí. Yo le rompí una a mi madre. Bueno, hemos... Que rompiste una a tu madre. A mí me rompieron una bailando. De un abrazo. Le pegué una chuchón de ahí y le rompió una coppilla. No la quieras tanto, Bertín. No la quieras tanto. Sí, sí. Pobrecita, sí. Eres burro, eres burro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el cariño mío. Es que yo soy muy bruto para todos. Para todos, para todos. Sí, no hay término medio. Es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa belleza? Pues mira. Que es la hija de David. Daniela. Daniela, que nombre más bonito, además. 14 años. ¿Cómo estás llevando esta...? ¿Qué nombre más bonito? Pues sacando brillo a la escopeta todos los días. Pongo cara malo cuando la llevo al instituto. Las cosas típicas que hacemos los padres de una princesa, sí. Nada, muy bien. Es una niña muy buena, pues que como todas las niñas ahora están con el tic-toc para adelante y para atrás, que no quieren estudiar, pero es muy buena persona. ¿Dónde vive ahora? ¿Dónde vive? ¿Con su madre? No, con... ¿No? Bueno, está compartida, sí. ¿Con Paula? Una semana con Paula y otra semana conmigo. Pero Madrid, ah, vale. Sí, y entonces, sí, la verdad es que la disfrutamos mucho. Es una monísima. Y nada, pues es que es buena, es muy buena. Bueno, es el amor de tu vida, claro. Es muy buena. Y es una niña que durante una época, pues sabes, las vergüenzas de los padres y tal. Y ayer cuando fui a recogerla al instituto, viene corriendo y salta a mis brazos como cuando era pequeña, ¿sabes? Van pasando esas vergüenzas y va volviendo a ti. Y eso es lo mejor y lo más feliz. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene? 14. 14. 14, igual que el mío. Mira los ojitos de ella y su cara. Es que escúchame una cosa, no puede ser más guapa. No se puede. Mira que la hicimos bien, ¿eh? Bueno, tiene una madre guapísima porque Paula... Sí, sí, sí. Si algo, vamos, o sea, no pudiste elegir mejor. Ya te lo digo yo. Bellezón de mujer y además una tía fantástica, ¿eh? Yo es que la adoro y tengo esa debilidad con ella. Lo sé, lo sé. Y nos llevamos muy bien. Sí, os lleváis muy bien, súper bien. Qué bien eso, os lleváis bien, ¿no? Joder, sí. Eso es fenomenal, macho. Sí, porque no queda otro. Vamos a ser familias toda la vida y realmente me llevo muy bien y tenemos muy buena relación. Los cuatro, ¿sabes? Lo mejor que puede pasar. Los cuatro, porque al final hemos rechazado nuestra vida y tenemos algo tan bonito que compartir que no tendría sentido de otra manera. Lo inteligente, y si queremos a la niña, es mostrar que nosotros nos seguimos queriendo. Está muy bien que lo digas y que lo digas en voz alta porque hay mucho padre, claro. O sea, yo lo consigo igual, yo igual, yo me llevo hoy divinamente con Manuel, con Virginia, él se lleva divinamente con su... Sí, sí. O sea, y hay que llevarse así, pero puedo decirlo. Y además por el cariño a lo vivido. Sí, claro. Una cosa, cuando se acaba, se acabó. Exacto. Pero, y nos queda otras muchas cosas. Es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida. Bueno, y que no se... Y buena, positiva. Claro. Ya está. Y que no se te puede olvidar lo maravilloso que ha vivido con esa persona. Totalmente. Porque a ti nadie te lleva obligado. Sin ninguna duda. ¿Me entiendes? Lo viviste porque quisiste. Fueron 13 años. Es verdad, es verdad. 13 años. No, no, no. Es verdad, hombre. Bueno, pues vamos a pasar a otra mujer importantísima en tu vida. ¿Qué me decís? ¿Por cómo me queda el traje, verdad? Bueno, aquí estás con tu pareja. Es un ángel. Es un ángel. Caído del cielo. Es la mejor persona que conocí en mi vida. O sea, eso sí que lo puedo decir alto y claro. O sea, yo cuando llega un momento, ¿no? Cuando se acaba una cosa y no sabes dónde ir y tal, y de repente te llegan estas personas que dicen hostias, ¿esto existe? Pues esa es llana. Pásate lo digo. Au, lo que acabas de decir. Sí, porque es muy buena, es comprensiva, está ahí para apoyarme, siempre tiene una sonrisa. Es una persona que me sabe llevar, que me calma. Es una persona que adora y ama a mi hija. Tiene sentido el humor, ¿no? Sí, muchísimo. Eso es importante. Sí, se descojona y fíjate que es iberiana. Allí con el frío se te quita el sentido del humor. ¿Qué es? Ah, ¿qué es? Es de rusa. Es rusa. Ah, no sabía. Sí, pero lleva desde los 11 años aquí en España. Y yo, pues, la conocí trabajando y el premio no fue ganar el programa, el premio fue ganar el corazón de ella. Y ya llevamos cinco años juntos. Cinco. ¿Eh? Y vamos, yo no me muevo de su lado. Mientras ella quiera, yo estaría dando la pelma. Qué maravilla, David. Es la compañera ideal. Es una chica joven, tiene 35 años y es muy trabajadora, disciplinada, como las bailarinas. Claro, las bailarinas. ¿Y qué hace ella? Ella tiene una escuela en Mallorca de baile deportivo. Ella es subcampeona del mundo, campeona de Europa, campeona de España. De las mejores bailarinas de baile deportivo del mundo. Y encima tiene la paciencia de aguantarme a mí todos los días. ¿Qué te parece? Pues eso es mejor que lo de baile. Eso es que conste en su currículum. Importantísimo. Oye, hay mucha diferencia. ¿Notas mucha diferencia, mentalidad, entre una persona nórdica como ella y nosotros? A ver, es que al final ella llegó con 11 años aquí. Se ha criado, fíjate tú, vino a Zaragoza, venía de Siberia y dijo que en Zaragoza hacía mucho frío y se fueron para Valencia. Esto es un chiste que cuento yo, pero es verdad. Que pasaba frío en Zaragoza. Digo, ¿cómo vas a pasar frío si vienes de los 40? Y ella se estudió y todo eso en Valencia, en Torrent, viven sus padres. Ah, o sea, que estaba adaptada absolutamente. Su carrera la hizo en Mallorca, donde tiene su pareja de baile y su socio, que tienen como 60 parejas allí. La verdad es que tienen una escuela muy, muy importante. Pero bueno, también ahora va de vez en cuando, agrupa todas las clases para estar conmigo, porque al final la distancia es difícil, ¿eh? Es complicado por uno decir imposible. Entonces viví juntos, ¿no? Viví juntos desde el rato. Pues tardaría seis meses en venir a vivir conmigo. Sí, sí, llevamos cinco años juntos, vivimos. Y lo que te digo... Que nuestra vida es muy complicada para mantener una relación. Estamos viajando todos los días de un lado para otro. Pues fíjate una cosa, normalmente, hoy no, hoy no porque tenía que organizar ella unas cosas de un negocio y tal, pero normalmente viaja conmigo también. Sí. Sí, viajamos mucho juntos, nos lo pasamos muy bien. Bueno, es que eso es... Ahí está la clave. Cuando te lo pasas bien con tu pareja... Te lo juro. Y cuando... Mi plan, mi mejor plan... Mi mejor plan es o volver a casa corriendo porque está ella, o que ella se venga conmigo y nos gusta ir a cenar, a unos restaurantes, tomar nuestro vinito, nos reímos mucho juntos. No necesitamos mucho más decoro. Es malero, es malero, un huevo. Clave. O sea, qué maravilla que hayas encontrado a alguien así, además, después de esa época, que te separas y encontraras... Bueno, te lo pusieron, ¿no? Es que muchas veces dices... Sí, y por eso hay que agradecer la vida. Tú, al final, si no cierras un capítulo, y cerrándolo bien, saludable, sin problemas, no te viene otra historia de película apasionante, ¿no? Entonces, la vida es así. Sí, porque no tienes la cabeza. Y al final, yo soy de las personas que piensan que el amor, por suerte, por las gracias, es caduco. Y lo que dure, disfrutémoslo. Y no pensemos que pasará ni cuando se va a acabar. Es muy difícil que dure para toda la vida, y más hoy en día, que hay tantas distracciones y estreses y cosas. Lo de antiguamente no se puede comparar a la vida de hoy en día. Entonces, lo que nos toque vivir, cuidémonos, mimeémonos, no nos hagamos daño, y disfrutemos. El futuro ya se verá. Y ya se verá. Y ya se verá. Lo que hay que conseguir es ser feliz, al fin y al cabo. Y si eres feliz, pues ya está. Esa es la meta. El día que uno deje de ser feliz, pues ya andaremos por otro camino, ¿no? Exactamente, se habla de cosas. ¿Piensas en casarte? ¿Y para qué lo voy a estropear con lo bien que te estoy hablando? Ah, vale. Eso hubiera contestado mi padre. No. ¿En qué momento quieres romper la magia? Es verdad. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Claro, claro. La segunda pregunta ya te va a venir. No, ha sido. Ya se verá. La segunda ya me has mirado como diciendo, sé. Mira, me gustan muchísimo los niños. Ahora, por ejemplo, estoy disfrutando, aparte de mi hija, tengo un sobrino de 19 meses, de mi hermano el pequeño, Mateo. Es que es un bustamante, bustamante. Es que tiene la cara nuestra de cuando éramos pequeños. Es un personaje, es graciosísimo. Y estoy disfrutando un montón. Me encantan los niños. Seguramente, en un futuro, ¿por qué no? Pero ahora, hoy, mañana, no, lo sé. Pero llegará el momento, llegará, ¿por qué no? Lo merece y a mí me apetece, pero en este momento... Ya más bien también por ella, ¿no? Muchas veces dices tú... Por los dos, por los dos, por tener una cosa más. Pero no es algo que me corra prisa. Ella es muy joven. Yo soy prácticamente un niño. Eres, eres. Eres un niño. Oye, llevas 20 años ya en esto. Un poquillo. Es una cosa que me... Es que parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Un poquillo. Sí, es verdad. Bueno, yo, fíjate tú, yo llevo el doble, llevo 40 y parece que empecé ayer. Me acuerdo de lo que hacía los primeros meses. ¿Verdad? Pero que están... 20 años. Qué bonita la vida. No, pero es verdad que ya vas siendo parte de... No, vas siendo parte de la historia reciente de la música de este país. Entonces ya estás ahí, yo me siento contigo y es como si es el ambiente que hemos visto, que nos hemos visto 50 veces y me parece que te he visto más de lo que te he visto. O sea que tenemos... Es verdad. Sí, porque además hay cariño, hay feeling y cuando nos llevamos bien hay alegría cuando nos vemos. Y es verdad, es verdad. Eso se nota. Bueno, soy dos tipos que la gente quiere muchísimo, ¿sabes lo que te digo? Es verdad, la gente os quiere y eso, ¿sabes? Bueno, vamos a... Por una foto que sé que es dura porque... Bueno, es difícil. Háblame de Alex. Hablar de Alex es... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me veo en esta situación es cuando realmente me acuerdo de que ya no está y que no le puedo llamar. Porque muchas veces cojo el móvil, es una cosa extrañísima. Es como si... Ya no puedo. Es como automáticamente le quieres escribir o le quieres comentar algo que te ha pasado, ¿no? Es... Era un tipo extraordinario. Normalmente se dicen estas cosas de la gente que se llama... Pero es que Alex es la persona que más ha vivido... Era... Era un truán, era un guaperas. Llegaba... Mira, yo siempre he sido una persona que donde llego se notaba que llegaba, ¿no? Si estaba Alex, estabas en la sombra. Era la persona con más carisma del mundo. Divertido, siempre sonriendo. Un tipo con mucho talento. Que no tuvo excesiva suerte en su carrera. Estaba infravalorado. Que mereció bastante más. Y es el tipo con el que he compartido... Aparte de mil millones de historias prohibidas que nunca contaré en la televisión, por supuesto. La canción más importante de mi carrera. Dos hombres y un destino es de los dos. Es un himno para muchísimas personas. ¿Quién no conoce esa canción? Además, es una persona que echo mucho de menos. Procuro estar en contacto con la mamá, con sus hermanos, con todo. Y es un tipo que se le echa mucho, mucho, mucho de menos. Es mi hermano. Que te pase algo así con esa edad, con una vida por delante, ¿no? Y además es verdad, yo le conocí y es un tío maravilloso. Fue un accidente, ¿no? Yo le conocí a Alex y es verdad que te... Sí, era muy simpático. Es enigmático. ¿Sabes? Tenía un imán. Era un tío genial. Era la bomba y se fue demasiado rápido. La verdad que me ajusto con una nena, Bruna, que es preciosa. Es igual que cuatro añitos tenía. Es injusto. La vida no nos gusta siempre. Sí. Y aquí tenemos, bueno, el musical Ghost. Guau. Qué aventura tan bonita. Es increíble que te hayas metido. Fíjate, ¿no? Bueno, habéis estado hablando de esto en la mesa. Sí, hemos estado hablando porque yo siempre he tenido muchísima curiosidad. Yo soy mi amigo, muy amigo, de Paloma San Basilio y tal. Y hemos hablado de eso muchas veces. Paloma fue la que siempre me animó. Tienes que hacer uno. Y nunca me ha llamado la atención, la verdad. Es que nunca me ha llamado la atención. Y por eso me... O sea, tenía curiosidad de preguntarle a David... Pero no tiene que ser fácil, ¿no, David? No, no, no. Es de lo más difícil que he hecho en mi carrera y en mi vida. Es muy complicado. Porque no es simplemente soltar un test. No, es que yo tuve que prepararme, dar clases de interpretación con la directora y mi profesora, Silvia Montesinos, que fue la que me convenció a meterme en esta locura. Yo lo único que le preguntaba siempre cuando estábamos en los ensayos, preparando, y digo, si al final me he hecho atrás, no pasa nada, ¿no? Porque tenía muchísimo miedo a fallar al público. Y al final se montó un revuelo. Y lo más bonito, mira, que al final solamente hizo falta mi estreno. La gente vio... Yo me tomo muy en serio lo que haga. Y me preparo. Si voy a hacer una cosa, yo no vacilo. Y cuando la gente vio la seriedad con que hacía mi trabajo, se acabaron todas las polémicas. Y la verdad es que está siendo el musical con más éxito de este país desde hace dos años.